Desde Allende, Nuevo León, les enviamos este guapanguito al estilo de sus amigos Los Tercos ¡Ahí le va! Me gustan los ojos negros, aquellos que estoy mirando Pero más me gustaría, oye, mira, estarlos acariciando El cuervo por ser tan negro, relumbra más que la plata Así relumbraba yo, oye, mira, en los brazos de mi chata Me gustan los girasoles cuando están abotonando Pero lo que no me gusta, oye, mira, la vida que te andas dando ¡Chale! Me gustan los girasoles cuando están echando flores Pero más me gustaría, oye, mira, que me dieras tus amores Pero más me gustan los giras